Hice una cámara, una cámara. Tiene que mirar ya. ¿Cómo se llama? Jorge Valdano, 30 años, argentino. Ricardo Giusti. ¿Cómo se llama? 25 años. Bueno, me llamo José Luis Cusiú, 25 años. Claudio Daniel Borges, tengo 21 años. Carlos Yeri, 24 años. ¿Sobrenombre? Cabeza. ¿Por qué? Bueno, seguimos con la pregunta. ¡Seguimos! El 29 de junio de 1986, en medio de un país aún esperanzado por la primavera alfoncinista, la Selección Nacional obtenía por segunda vez la Copa del Mundo. Si no hubiese sido jugador de fútbol, ¿qué hubiera sido? El profesor de Educación Física. Chapita, chapa y pintura. Chapa y pintura. Mi viejo fue ferroviario y me hubiese gustado mucho trabajar en eso. Si no hubiese sido jugador de fútbol, hubiese sido un rocho bárbaro. No, hubiera sido ciruja. Ciruja, muy. Atorrante, un borracho de pueblo. Ese equipo incubó los momentos más épicos de la historia del fútbol argentino. Sin embargo, estuvo cuestionado por todos, hasta por el mismo presidente. El equipo no gustaba y es lógico que haya críticas. Lo que pasa es que hubo críticas malintencionadas. Pero en menos de dos meses, se convirtió en una selección inolvidable. Su mística se edificó en la concentración de la América de México, un lugar con comodidades básicas que fue testigo de la historia. La historia detrás de la Copa. La historia detrás de la Copa.